La búsqueda del líder narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán ha llevado a las autoridades a tres estados del país, donde han decomisado avionetas y vehículos. La Procuraduría General de la República indicó este martes 27 de octubre en un comunicado que fuerzas federales han realizado cateos en el Estado de México, Puebla y Sinaloa, este último el lugar al cual fue llevado en avioneta tras escaparse el 11 de julio de una prisión de máxima seguridad. La dependencia señaló que las operaciones se iniciaron en julio y hasta ahora se han decomisado 11 avionetas, al menos 6 inmuebles y 5 vehículos, además de armas, cartuchos y paquetes de droga. Las autoridades han detenido a más de 30 personas, incluidos funcionarios de la prisión, por su probable participación en la fuga de Guzmán del penal del altiplano, en el Estado de México. La Procuradora Arely Gómez anunció hace unos días la captura de 6 personas más que ayudaron al capo a escapar por segunda ocasión de la prisión de máxima seguridad, entre ellos uno de sus abogados, un cuñado y dos pilotos. Según la funcionaria, el Chapo fue trasladado vía terrestre hacia el estado central de Querétaro y de ahí en avioneta hacia el noroeste del país. Dos avionetas Cessna salieron al mismo tiempo, una de ellas utilizada como señuelo para despistar a las autoridades. Las autoridades han concentrado en las últimas semanas las operaciones de búsqueda en la sierra ubicada entre Sinaloa y el estado vecino de Durango. El gobierno informó días atrás que el Chapo huyó de la más reciente operación, pero resultó herido de una pierna y el rostro.